Jesucristo, nuestra fuente de paz. Por el élder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Cómo hallar paz interior. Al igual que las personas que vivieron durante su ministerio terrenal, hay entre nosotros quienes buscan la paz y la prosperidad física como señales del maravilloso poder del Salvador. En ocasiones no llegamos a entender que la paz sempiterna que Jesús promete es una paz interior que nace de la fe. Está anclada al testimonio. La nutre el amor y se expresa mediante la obediencia y el arrepentimiento continuos. Es una paz de espíritu que resuena en el corazón y en el alma. Cuando verdaderamente conocemos y experimentamos esa paz interior, no hay ningún temor al desacuerdo ni a la discrepancia con el mundo. Sabemos bien, en el fondo, que todo está bien en lo que concierne a las cosas que realmente importan. No hay paz en el pecado. Puede haber comodidad, popularidad, fama e incluso prosperidad, pero no hay paz. La maldad nunca fue felicidad. No se puede sentir paz si se lleva una vida que no se halla en armonía con la verdad revelada. La paz, la verdadera paz que se siente hasta lo más profundo del alma, sólo procede de la fe en el Señor Jesucristo y por medio de ella. Cuando se descubre esa apreciada verdad y se entienden y se ponen en práctica los principios del Evangelio, puede derramarse una gran paz en el corazón y en el alma de los hijos de nuestro Padre Celestial. El Salvador dijo por conducto de José Smed, «Aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz». Estoy agradecido de poder testificarles que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Al seguirlo con fe y confianza, todas las personas pueden hallar la dulce paz interior que nos ofrece el Evangelio. Paz en Cristo hay, al aprender de Él, por amor el Señor Jesucristo. Él nos libró del pecado cruel, a Él escucha bien y te hará brillar. Si lo puedes conocer, paz en Cristo hay, nos da esperanza, nos da solas, su fuerza acá. Si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. Paz en Cristo hay, anda ya con Él. Desde Galilea ven a Jerusalén. Salta el corazón, salta el corazón, lágrimas no habrá. Si vivimos como Él, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solas, su fuerza acá. Si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. Él nos da esperanza, nos da esperanza, nos da esperanza, nos da esperanza. Si es la esperanza, Esperanza y nos da solas Su fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Paz en Cristo, si donde estás no hay paz Paz en Cristo, ay 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 Paz en Cristo, ay